En la época de la salida de Alfonsín del gobierno, había que llevar adelante la gobernación. Aparte con mucho menos recursos, era todo mucho más escaso. Y realmente el doctor Humada siempre tuvo eso, que respetaba los pactos políticos, las palabras y el respeto al adversario político. Era un especialista en autolimitarse, creía la política como limitación, por eso no fue otro mandato. Claro, no, no, realmente fue muy generoso. Por eso yo recuerdo con él actitudes que realmente fueron muy importantes en la vida histórica de Misiones y creo que dejó una señal. Y yo creo que lo que se va a notar acá es que todo el mundo, más allá de sus diferencias políticas, va a estar lamentando la partida de un hombre que fue realmente muy querido por todos.